Música Juan, vamos a llegar aquí al gusto de otro de esos antioqueños tesos Ilustre Ilustre, claro, tan ilustre y tan teso que fue el primer paisa, primer antioqueño en ser presidente de Colombia Entre 1910 y 1914 Estoy hablando de Carlos R. Estrepo Insigne presidente de Colombia En una época en la que acabamos de salir de la guerra de los mil días Así es, de hecho Carlos R. Estrepo actuó como militar bajo las órdenes del caudillo Pedronel Ospina en la guerra de los mil días Entre 1899 y 1903 Más o menos, sí, exactamente Acabamos de vender a Panamá Acabamos de vender a Panamá De hecho a él le tocó ir a hacer una gestión de una plata que le dieron a Colombia como indemnización por Panamá Cualquier chichigua 25 millones de dólares Eso pues, por lo que pasó y por lo que significaba, eso es una chichigua Vea todo lo que hizo Vea, 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 él fundó, fundó la... La Sociedad de Mejoras Públicas Exacto Que es una institución insignia de la ciudad porque a partir de la Sociedad de Mejoras Públicas Surge instituciones como el Aeropuerto La Llarrera, el Hotel Nutibar, el Jardín Botánico, el Zoológico Santa Fe, el Hospital Pablo Tobón Uribe Fundó la Lotería de Medellín ¿Cuánto sería el premio mayor de esa época? Fundó la Cruz Roja Colombiana Creó la Fundación San Vicente de Paul O sea, Carlos R. Fepo hizo realmente muchas cosas Oiga, no le faltó irnos a salir en televisión Fue colega de nosotros Se dice que ejerció el periodismo durante toda su vida No sé si siendo presidente lo ejercería Pero fue director del Correo de Antioquia Y fundó en 1891 el periódico La República Que existe hoy en día Hoy existe todavía Además ocupó muchos cargos desde lo más pequeño Fue concejal de Medellín Fue secretario de juzgado Fue superior del circuito de Antioquia Fue secretario de gobierno Rector de la Universidad de Antioquia Profesor Miembro de la Cámara de Representantes Bueno, ese se movió por todos los lados Y por lo más alto pues Pero a pesar de ser del Partido Conservador Sus actitudes eran las de un liberal Defendió, se dice que a ultranza La libertad de cultos La libertad de expresión Abolió la pena de muerte en Colombia Este es un verdadero prohombre Había en esa época Grandes nombres como Carlos Arrastrepo, Don Gonzalo Mejía Que es contemporáneo de Don Carlos R. Estrepo Don Gonzalo Mejía Acuerde que trajo el cine a Medellín Hizo la primera película que se rodó Bajo el cielo antioqueño Así es Trajo los aviones Los primeros buses Mucha gente Esto progreso entre 1910 y 1930 Más o menos Yo veo que por sus actitudes Era más liberal que conservador Conservador de nombre Liberal de actitudes Exactamente Una cosa es pertenecer a un partido Y otra cosa es los hechos El pensamiento La expresión de las personas A veces revelan otra cosa distinta Carlos Eugenio Eso significa la E Eso te iba a preguntar La E es que Carlos Eugenio Hoy en día Una urbanización muy conocida en Medellín Lleva el nombre de Carlos R. Estrepo ¿Recuerda el nombre de Carlos R. Estrepo? La famosa Carlos E La famosa Carlos E Que es uno de los sitios agradables Que yo tengo referentes Para mí como sitios ricos para estar ¿Sabes por qué? Porque es un sitio como de reunión intelectual Entonces es un sitio cultural Con una riqueza cultural muy interesante Porque ahí estaba pues el Museo de Arte Moderno Antes de su tracerado a Ciudad del Río Carlos R. Estrepo tuvo nueve hijos Uno de esos hijos Le quedó tiempo para tener hijos Con todo lo que me dijiste que había hecho Uno de esos hijos fue Margarita Y Margarita fue la esposa de Fernando González Saquen el suegro ¿Ustedes imaginan una tertulia de Fernando González Con Carlos R. Estrepo? Ave María Con Uribe Ángel ¿Cómo hubiera sido eso? Con Don Gonzalo Mejía ¿Cómo hubiera sido eso? En otra parte Tanto por aprender Muy bien hombre A los R. Estrepo Ahí está Al lado de su creación La Sociedad de Mejoras Públicas Y el Palacio de Bellas Erras Son 15 bustos de estos Aquí por la avenida La Playa Vamos a ver si nos da tiempo de verlo a todos Claro Ver bustos me gusta mucho Hahahaha